¿Qué pasó en esta batalla? Prácticamente te dieron la espalda los de tu esquina. Mira, el que haya pasado eso, se entiende, porque ellos son luchadores muy limitados, siempre luchan en la misma arena, la gente de aquí, pues está de su lado, pero al parecer ahora se han vuelto del lado mío. Ustedes fueron testigos de cómo tuve que aplicar marrullerías. ¡Ey, ven acá compañero! Él, él ya de hoy fue mi compañero. Super Comando, ¿nunca te adaptaste o nunca te pudiste compaginar con tus compañeros? Desgraciadamente, yo vengo con toda la profesionalidad a trabajar. No están a la altura, no están a mi altura. Quedó demostrado que soy demasiado luchador para quienes me pusieron de pareja, para quienes me pusieron de rivales, y lo mismo sucedió con Herodes. Entonces, tuvimos que aliarnos nosotros, porque tenemos un nivel similar, muy por encima de ellos. ¿Qué más te puedo decir? Oye, ya hasta duelo de apuestas recibieron un reto de cabelleras. Bueno, aquí va a suceder una cosa. Mi compañero dice que ponga yo mi cabellera para que la apostemos a los dos. ¿Por qué no? Nunca ha pasado la lucha libre. Podría pasar en esta ocasión. Pero esto, esto que les quede en su memoria, toros y porros. Quisieron enfrentarse a uno de los mejores juniors del país, y a un lado del gran Super Comando. Pónganse a pensar que no es cualquier cosa. Ya ustedes vieron cómo terminaron, sangrados. Yo, a lo mucho, traigo sudor. Y eso porque tengo que bautizar a toda esta gente de aquí, de la Arena San Juan. Con mi sudor, bendecirlos, purificarlos. La cerveza la voy a convertir en vino. Voy a duplicar sus tortas. Todo para ustedes, hijos míos. A partir del día de hoy, ustedes ya pueden hablar español. Un último mensaje para tus rivales. Que se preparen, que de verdad se preparen. ¿Quieren una lucha de apuesta? Primero que demuestren que tienen las agallas para retar. Ante el micrófono es muy fácil. Arriba del ring, ¿qué hicieron? Terminaron tendidos, ensangrentados. Así no se pueden lanzar retos. Que se preparen y hablamos.